Hoy en el mundo, donde quiera que vayas, hay un restaurante, hay un lugar de comida rápida. La comida está disponible en todas partes, así que la mayoría de ustedes probablemente nunca han sentido hambre. Si no comemos durante dos días, la vida está deslizándose de nuestras manos. Así que Anadanam es una vía de vida. Cuando vienen aquí para un evento como este, no sabemos, hay muchas personas que vendrán ahí. Para quienes sacar 150 rupias o 100 rupias y gastarlas es difícil, pero quieren estar aquí en el día de Mahashiratari. Caminan largas distancias y vienen porque no pueden pagar el autobús. Significará mucho. Pero sobre todo, hay una belleza en ofrecerlo. Alguien te coloca en lo alto y está recibiendo cosas de ti. Porque alguien te está dando esta oportunidad de que puedas convertirte en el dador de vida. No lo veas como comida, es vida. Tal vez mires a tu madre o padre con gran sentido del amor y gratitud. La parte más importante de la madre es, ella continuamente te hizo Anadanam. ¿Sí o no? Si no hubiese hecho esa única cosa, te besó, te abrazó, pero no Anam. La amarías, te estoy preguntando. Así que es un elemento crucial de la maternidad. Así que Anadanam, es para que tú ejerzas tu privilegio de ser madre para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!